Cuando el capitán despierta de su desmayo, se encuentra atado a un gran tronco. A sus lados también están atados todos los piratas de su trupolación. Y en eso se da cuenta que estaban en el corazón del volcán de la isla, el lugar elegido por los caníbales para hacer sus sacrificios y rituales. Pero no eran ellos los que iban a ser devorados. Todo estaba preparado para sacrificar a una bella mujer con corona que no podría ser otra más que la reina. Los caníbales comenzaban sus cánticos. ¡Qué pesados! Siempre, siempre todo lo hacían cantando. Pero entonces, en ese momento, el capitán tuvo una idea. Con voz potente comenzó a cantar canciones piratas. Y toda la tripulación se puso a cantar con él a pleno pulmón. Los caníbales intentaban cantar más fuerte, pero aún siendo muchos más, no conseguían superar al capitán y sus hombres. Sin sus cánticos, no podían empezar a comer. Así que rojos de furia decidieron cambiar los papeles de la reina y del capitán. Ahora era el capitán quien estaba sobre un gran caldero a punto de ser cocinado. Sintió el picor de la pimienta y el olor de la salsa, mientras que el calor se hacía tan intenso que ya no tenía fuerzas para cantar. Sus marineros también fueron silenciados con grandes bolas de helado de chocolate que degustaban con ansias. ¿Cómo habrían sabido aquellos salvajes que el helado de chocolate era el punto débil de su tripulación? Y fue entonces cuando vio a la reina sonreír, con aquella sonrisa torcida que solo tenía Flor Marchita. Sin duda, todo había sido una trampa de la temible capitana pirata. Porque antes, su mejor socia y ahora su mejor rival, para atrapar a Barba Flamenco y sus hombres, era ella, la temible capitana pirata. Rodeada de caníbales, mientras sentía el dolor del primer mordisco, el capitán aceptó su derrota. Has ganado, Flor Marchita. Este es el fin. Con esa última palabra, todo desapareció y el papá volvió a encontrarse en su cama, aún asustado y sudoroso. Pero a su lado, con la misma sonrisa torcida de Flor Marchita, su mujer le regaló un beso mientras le dijo La próxima vez que vuelvas a recortarles los cuentos a los niños, te las verás conmigo en la cueva de la locura. Esa noche el papá se quedó muy pensativo. Había pasado mucho miedo, pero había sido tan alucinante ser parte de esa historia que nunca más volvería a quitarles a sus hijos ni un trocito de sus cuentos.